Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos, bienvenidos una semana más a En Digital, el podcast PORI para los profesionales del mundo digital Como todas las semanas, yo soy José Carlos Cortizo, cofundador y director de marketing de Customers Y también presentador de este programa Esta semana introducimos una nueva sección que iremos realizando cada dos o tres meses Y que está centrada en el SaaS, en los modelos de distribución de software as a service ¿Por qué vamos a hablar de SaaS y vamos a hablar con cierta frecuencia? Por un lado porque es un modelo que me parece muy interesante, a mí personalmente me gusta mucho La persona que me acompañará en la mayoría de los programas va a ser Francisco Carrero Que es mi socio y también cofundador de Customers Es una de las personas que más sabe de SaaS en España Y hoy aprovecharemos una charla que dio el año pasado en un evento que organizamos a Starter Acerca del SaaS y las métricas del SaaS Para hacer una pequeña introducción de todo esto Y también porque el SaaS es un modelo que yo creo que es muy interesante Y necesario conocer por todos los profesionales del mundo digital Al final es un modelo de distribución de software Que se ha convertido en el modelo por defecto a día de hoy Y resulta muy complicado salvo en grandes proyectos Contratar software más tradicional con licencias anuales Con mucho hardware asociado y demás Cada vez estamos más acostumbrados a comprar el software en formato SaaS De hecho tiene un impacto brutal en prácticamente todos los usuarios Si no, fijaos, a día de hoy todo el mundo conoce Gmail Por ejemplo, Gmail es un formato SaaS Y hay muchas otras aplicaciones que solemos utilizar un montón Como MailChimp, por ejemplo Acumba Mail, aquí a nivel de Como competidor español de MailChimp CartoDB, por ejemplo Que son las startups más chulas que tenemos en España También funciona en este formato Tutelus, que es un proyecto de cursos online También funciona en este formato Palvin.com Es otro SaaS para crear tu tienda online Es decir, tenemos un montón de ejemplos Y utilizamos casi todos algún tipo de este servicio Si vas a emprender Para los emprendedores en el mundo digital Todos aquellos que tengan un negocio Quieran tener un negocio También es muy importante conocer este modelo Al final vas a distribuir el software Casi sí o sí en este modelo Salvo que sea algo muy concreto Y como es un modelo que tiene muchas peculiaridades Es muy importante que se conozcan estas peculiaridades Frente a la venta de otro tipo de servicios o productos Fijaos si es un modelo que ha cogido mucho peso Y empaca a lo largo del tiempo Pues que los grandes del software Como IBM, Oracle o SAP Están todos viendo cómo se pueden mover A este modelo Están todos asociados con el cloud y el SaaS Entre otras cosas Porque una empresa La primera empresa que ha aposto fuerte por esto Que fue Salesforce Se ha comido terreno en casi todo Y luego todos estos grandes Están viendo cómo Cómo el mercado está aceptando muy bien Alternativas en formato SaaS y cloud Y están viendo algunas de sus líneas de negocio Un poco fastidiadas Tenemos el caso de IBM Que viene de vender máquinas Y a día de hoy está metiendo toda la carne al asador En su oferta de cloud Y esto viene porque AWS Les ha comido el terreno Entonces a los Oracle Que vienen de vender software de bases de datos Y además que también están viendo su negocio Bastante mermado Por un lado O le tienen miedo Porque hay mucha oferta ya De otros modelos De distribución de software Al final pues en AWS Ya puedes contratar bases de datos Por horas, por minutos Tanto bases de datos Relacionales Como bases de datos No SQL Entonces bueno Esto con el tiempo Va mermando sus ingresos Y sobre todo Les preocupa mucho Perder cuota de mercado Y también muy importante Conocer este modelo Porque incluso Aunque no emprendamos Y no vayamos a utilizarlo Como un canal de distribución De nuestro software Sí que es verdad Que a día de hoy Todo el mundo Utilizamos algún tipo de servicio Ya en lo profesional En formato SaaS Es decir Por ejemplo Si tienes un e-commerce O un proyecto digital Vas a tener que integrar Un montón de servicios Por ejemplo Optimizely Para hacer un test a beba Pues lo vas a contratar En formato SaaS Y lo vas a tener que integrar En tu sistema Oye pues uso Lo que hablábamos antes Una kumba mail Para enviar los e-mails Pues es un formato SaaS Oye que quiero contratar Google for business La alternativa de e-mail Y demás de Google Pues también va a ser En formato SaaS Cosas más complejas Cuando dices Oye pues quiero un sistema De DNS Y de protección De mi dominio Pues como pueda ser Cloudflare Pues lo vas a contratar En formato SaaS A día de hoy Estamos total Totalmente expuestos A todo esto Y también El modelo SaaS Es importante conocerlo Porque el modelo económico Subyacente Cambia mucho Con respecto a la venta De productos Y servicios tradicionales De esto Va a hablar ahora En un ratito Aprovecharemos A poner la charla Que os comentaba De Francisco Carrero El año pasado En SaaS Starter Que va a comentar En parte El impacto que tiene Porque al final En SaaS Lo que solemos hacer Es cobrar Mes a mes Por un servicio Por lo tanto Para el cliente Se quita un riesgo No tengo que hacer Una gran inversión Al principio Voy pagando mes a mes Y además En ese pago Ya incluye Pues el acceso Al software Incluye las máquinas Que ejecutan el software Y un montón De costes asociados Le quitamos riesgo Al cliente Pero en el fondo Estás tomando Tú como proveedor Un mayor riesgo Porque lo que tú Esperas ingresar De un cliente Lo vas a ingresar A lo largo de Dos, tres, cuatro, cinco años No lo vas a ingresar Al principio Y bueno Eso supone dos cosas Uno riesgo El cliente se te puede ir Si no das un buen servicio O hay cualquier otro tipo De problemas O viene un competidor Que se le ofrece Más barato Y por otro lado Al final tú también Tienes que tener Un control De los flujos de caja Mucho más al detalle Porque tradicionalmente Venimos de Vender proyectos Donde se paga mucho Por adelantado Al final nos financiamos Antes del proyecto Y aquí Nos financiamos Cuando ha terminado El proyecto Es decir Cuando ha acabado Ese ciclo de clientes Cuando hemos cobrado Todo lo que teníamos Que cobrar Pero mientras no ha acabado No lo hemos cobrado todo Ahora vamos a pasar A la charla Que os decía El año pasado Organizamos un evento Se llama SAS Starter Que estuvo totalmente Centrado en el En el modelo SAS Curiosamente Los contenidos No los hemos Pues los grabamos En vídeo No hemos podido Hacer ellos Hasta hace poquito Una historia Que algún día Os contaré De un disco duro Que ha dado Muchas vueltas Pero los tenemos Iremos publicando Los vídeos Y sobre todo Aprovecharemos En algunas de estas sesiones En las que hablamos De SAS En este podcast A poner algunos De los contenidos Ya que tuvimos Por ejemplo A Miguel Arias De CartoDB Hablando de cómo Bueno de los desafíos Del escalado En SAS A Nacho Ormeño Cofundador y CTO De Startup Explore Hablando de cómo Conseguir inversión En SAS Tuvimos también A Miguel Caballero De Tutelus Que nos habla De fórmulas de crecimiento Sostenibles En modelos Marketplace SAS A Iván Navas De DoFinder Que nos habló De cómo vender SAS En B2B A los chicos De Palvin Enrique Andreu Del CTO de Palvin Que nos dio Una visión De la arquitectura SAS De su plataforma Tuvimos también A Ignacia Rialga Que bueno Que ya la hemos escuchado En este podcast Hablando del Bootstrapping De la adquisición Es decir Cómo arrancaron ellos Un modelo SAS Financiándose Ellos mismos Y tuvimos también La charla De Javier Martín De Logik.com Y ahora autor De la newsletter Futurizable Que nos habla Del presente Y futuro Del SAS Con una visión Externa Sobre el panorama De las startups Y las empresas Que están metidas En este mundo Y sobre todo Con las oportunidades De negocio Que habría El SAS Y tuvimos también A Pablo González El director De operaciones De Just In Mind Que es una empresa De Barcelona Que tiene mucha presencia En Estados Unidos Tiene una ofición En San Francisco Que nos habló De cómo vender SAS En Estados Unidos Desde España Que es algo Que ellos han hecho Muy bien Que es complicado Pero que bueno Unas fases De arranque En la internacionalización De un proyecto SAS Hay que tener En cuenta Otra de las charlas Es la que vamos A tener hoy Vamos a tener Un par de partes De esta charla Hacemos resúmenes De estas charlas Para adaptarlas Al formato podcast Y esta charla La de Francisco Carrero Que como os digo Nos acompañará En próximas ediciones De esta sección En la que habla De las principales Métricas del SAS Que no deberíamos descuidar Vamos a empezar A escuchar La primera parte De la charla Donde Francisco Nos empieza a explicar Qué es el SAS Y algunas de las implicaciones Que tiene el SAS Para las empresas Escuchemos a Francisco Si nos vamos a ver Algunas de las definiciones De SAS Que hacen algunos De las empresas Más importantes En el caso De Gartner O IDG O Microsoft No me voy a parar A leerlo No tiene mucho sentido Pero Fijaos Cuando intentamos ver Qué es lo diferente Sobre el SAS Respecto a otro tipo De definiciones Que sean De otros Tipos de Delivery Del software Estamos hablando Y ya me centro La negrita Pago por uso Y basado en suscripción Que se alquila Normalmente A través de un fee mensual Y además En una base De pagas A medida que Lo vas utilizando Es decir En una parte Si nos fijamos En las definiciones Una parte tecnológica Una parte De cómo se Cómo el cliente Puede acceder al software Cómo lo gestiona Que de hecho Lo gestiona El propio El propio proveedor De servicio Pero al final Todos terminan Centrándose En esta parte De cómo se paga Estamos hablando Entonces De un modelo En el que el software Realmente se está ejecutando Una serie de servidores Y el cliente Tiene que pagar Por alquilar Esos servidores Ya no tenemos que pagar Al principio Comprar una licencia Sino que vamos pagando A medida Que lo vamos utilizando Entonces Al final Cuando vamos Cuando vamos Viendo las métricas Del SaaS Que más nos importan Las métricas No tienen que ver Normalmente Con nada técnico De cuántos Yo que sé A cuántos clientes Puedo atender De forma simultánea O qué ancho De banda Estoy utilizando Cuántas máquinas Tengo Todo eso De alguna manera Lo metemos Dentro de un coste Que forma parte De 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 los tracks Que comentábamos antes Lo metemos Dentro de un coste Pero realmente Nos centramos En otro tipo De De métricas Al final A diferencia De otros modelos De hecho En el caso Del modelo On-premise Cuando hablamos De SaaS Estamos hablando De un modelo En el que Los ingresos Nos van llegando Muy poquito a poco Y a través del tiempo Como decía No se paga Una licencia Al principio Sino que se va pagando A medida que vamos Utilizando el software Y eso hace Que cambie Absolutamente Todo Eso hace Que cambien También las métricas Y la forma De verlas Desde el punto De vista De la empresa Y desde el punto De vista Del negocio Y además Tenemos que tener En cuenta Que durante Bueno Durante la vida Del SaaS O durante la vida Del cliente Que será una De las métricas Que veremos Después Realmente Necesitamos Venderles Hasta tres veces Para intentar Que el cliente No sea Lo más rentable Posible La primera Está claro Adquisición La primera vez Esta empresa O esta persona No es un cliente Yo necesito Hacer todo lo posible Por convertirle Pero Necesito Como decía Que el cliente Se quede El mayor Tiempo posible Si se me queda Dos meses No me sirve De nada Si se me queda Un año Sigue sin servir De nada De hecho Estamos hablando Generalmente Como mínimo Entre tres Cinco años Para que el cliente Sea rentable ¿Qué tenemos ¿Qué tenemos que hacer Entonces? Entonces Fidelizarle Y para eso Tenemos que convencerles De una forma distinta A como les hemos convencido Para que entren En nuestra En nuestra plataforma De hecho Preguntaba yo A uno de los compañeros Esta mañana Bueno De hecho A Iván Le preguntaba Cómo hacían ellos Para mantener Para retener al cliente Que él estaba hablando Mucho sobre la adquisición Y en su caso No le está haciendo falta Retenerle Pero suele ser Uno de los problemas Principales Con los que Nos enfrentamos Cuando estamos hablando De SaaS Puede ser relativamente fácil Hacer que un cliente entre Pero luego tenemos que conseguir Que utilice nuestro producto Y que le vea el valor Y a partir de ahí Que esté el máximo tiempo posible Bueno pues Hay una segunda fase Donde tenemos que ver Cómo le está yendo Enviarle informes Hacerle un poquito De seguimiento Sobre todo si estamos Centrados en En B2B Que esté contento Y que siga con nosotros Y una tercera fase Donde tenemos que En la medida de lo posible Incrementar el valor Que tenemos del cliente Este incremento de valor Puede ser completamente orgánico En nuestro caso Por ejemplo Que nuestros clientes Son e-commerce Si yo tengo un cliente Que este año Vende un millón Y tiene un tráfico mensual De 100.000 visitas Y el año que viene Tiene un tráfico De 200.000 visitas Y vende 2 millones Eso va a hacer Que él me pague más De un año al siguiente Es un crecimiento orgánico Ahí no he tenido Que hacer nada especial Pero sin embargo Lo que ocurre en muchos casos Es que el producto Que nosotros le estamos dando Al cliente Va creciendo En medida que el producto Crece En algunas ocasiones Podemos vender más Podemos hacer cross-selling Podemos hacer up-selling Podemos hacer Diferentes acciones Para conseguir que un cliente Que el día que entró Nos estaba pagando 100 euros mensuales Tres años después Nos pague 500 mensuales Por decir algo ¿Vale? Así que hemos visto Primero tenemos que adquirirle En segundo lugar Tenemos que fidelizarle Y tenemos que hacer un seguimiento Y en tercer lugar Tenemos que conseguir Cuando nuestro producto Lo permita Que el valor Que estamos sacando Del cliente Crezca Es un proceso Yo creo que Lo suficientemente complejo Y en el que vamos a tener Que medir bastantes cosas diferentes Para ver Cómo está funcionando Cada uno de De estos De estos pasos De la venta Hasta el momento Como veis en la charla Francisco hace Una introducción De lo que es el SaaS Porque bueno Tiene muchas implicaciones Y como vemos Ya solamente definirlo Resulta relativamente Complejo No es tan directo ¿Vale? Yo hago un inciso En este punto De su charla Por dos motivos El primero Y el más importante Es porque esta charla Viene cortada Por cómo se ha grabado el vídeo Y una pequeña parte De la charla Que hemos perdido Que es la que Introducir a continuación Para que tenga más sentido El resto de su charla Y aprovecho Para introducir Unos conceptos Que yo creo Que son importantes ¿Vale? Pensad que estas charlas El final De una jornada Antera de contenidos Y se dan una serie De cosas por supuesto Pero Es importante Que conozcamos Las diferencias Entre SaaS PAS IaaS Y el modelo On-Premise ¿Vale? Hablamos no hace mucho De tecnología Para no tecnólogos Y hablamos un poquito Ya de los on-premise Y el cloud Y vamos a profundizar Un poquito Sobre esto Cuando hablamos De un modelo On-premise Es Yo compro Todo el software Todas mis máquinas Antes de lanzar El proyecto Y los gestiono yo ¿Vale? En su día En el podcast De tecnología Para no tecnólogos Os recomiendo Que lo escuchéis Si no habéis escuchado Hablamos Poníamos un ejemplo Con un coche ¿No? Un modelo On-premise Significa que yo Me he comprado El coche He hecho toda la inversión En el coche Y todo lo que hace falta Le he puesto gasolina Le he contratado El seguro Me gasto todo Lo que es necesario Para que yo pueda Utilizar el coche Vamos a ir A un modelo Totalmente distinto Cuando pasamos Del modelo On-premise Al modelo Software as a service Que es el otro extremo El SaaS En el SaaS La utilización del coche La podríamos ver Como un taxi Es decir Yo pago por uso Y ese pago por uso Incluye cualquier Costa adicional Que pueda tener el coche Es decir Yo realmente Solo pago por el uso Y me olvido De cualquier cosa A mi no me pueden Poner una multa Yo no tengo Por qué pagar La depreciación Del coche No tengo por qué Pagar la gasolina Lo estoy pagando En el tiempo de uso Pero entre medias Encontramos dos modelos Y os lo quiero contar Porque muchas veces Hablamos del SaaS Y mezclamos cosas Uno de ellos Es la plataforma Como servicio O PAS Y el otro Es la infraestructura Como servicio Que es el IaaS Estos dos modelos Intermedios Por lo general No están tan visibles No tocan tanto Al cliente final O a la empresa Que es cliente Pero sí que los utilizamos Cada día más En proyectos digitales ¿Vale? Cuando hablamos De plataforma Como servicio Si nos lo llevamos Al coche Es como si alquilaramos Un coche ¿Vale? Yo estoy pagando Por un montón De cosas Por el alquiler Del coche Y demás O sea Yo pago por uso Y ahí me incluyen Un montón de cosas Pero Por ejemplo Si yo alquilo Un coche Pues tengo que pagar Lo que es la gasolina Tendré que pagar Las autopistas Y tendré que pagar Un conductor Si quiero que Que me lleve Entonces es decir Esto es lo que pasa En el Paa Cuando tengo Tengo una plataforma Como servicio Lo que me permite Es lo que me da Es un montón De cosas Que se autogestionan Por lo general Prácticamente Toda la parte Tecnológica Se autogestiona Pero en Modelo Pass Yo me encargo De los datos Y de lo que De la propia aplicación Que yo quiero Quiero utilizar ¿Vale? Un ejemplo De Pass Es la nube De Salesforce Prácticamente Toda la capa Tecnológica Yo solo me tengo Preocupar De qué es lo que Quiero que haga Mi aplicación Y los datos Que necesito utilizar Luego tenemos Un modelo Donde yo tengo Más control En el sentido Cuando digo Más control Es que Pues si yo necesito Tener mucho más control A nivel tecnológico Me lo permite Que es la infraestructura Como servicio ¿Vale? Aquí es como si Hiciera un Leasing de un coche ¿Vale? Cuando hago Un leasing de un coche Pues al final Por el pago Que yo hago La compañía De leasing Pues me permiten Acceder al coche En el fondo Va incluida la financiación Y la apreciación Pero hay un montón De otras cosas Que me tengo yo Que encargar Pues eso es El modelo De infraestructura Como servicio Que es un modelo Muy por ejemplo De AWS En AWS Si yo Contrato máquinas Por horas Las máquinas EC2 Famosísimas Pues estaría En este modelo Yo me encargo Pues de De la máquina De qué sistema Operativo Tiene que ir En la máquina De qué aplicaciones Quiero que vayan Y demás Y AWS Se está encargando De toda la parte De al final De la virtualización Por ejemplo Del sistema operativo De la gestión Ya a nivel físico De los servidores De la gestión Física Del almacenamiento De la red Y demás Todo eso Me lo da AWS Yo me encargo Pues ya de Oye Qué sistema operativo Quiero que lleve la máquina Qué datos Tiene que haber Qué aplicaciones Y todo lo demás Al final Con todo esto ¿Qué quiere decir? Que tenemos Un montón de opciones A día de hoy En el mercado Ya el modelo On-premise Está desapareciendo Nos vamos A un modelo Que además Software as a service Pero entre medias Tenemos cosas Que se nos pueden adaptar A nuestras necesidades Ahora Antes de seguir Con la charla De Francisco Como decía Hay un pequeño corte Que no hemos podido Recuperar Porque los vídeos Se grabaron En dos trozos Y perdimos algo Pero en esta siguiente Parte de la charla Francisco habla De algunas consideraciones A tener en cuenta Con algunas De las métricas principales De los modelos Software as a service ¿Vale? Como no No llegamos a tiempo A escuchar Algunas de las definiciones De algunas Métricas Voy a hacer una Pequeña introducción Para que las tengáis claras Una de las principales Métricas De los modelos SAS Es el MRR Que es el Modely Recurring Revenue Que es el dinero El que ingresas tú Mensualmente De forma recurrente ¿Por qué? Porque como yo cobro Mesa a mesa Mis clientes Lo que voy haciendo Es teniendo Un ingreso Mensual recurrente Lo normal en el SAS Y es fácil De conseguir Por el propio modelo Es que yo cada mes Cada mes Cobre lo mismo O más Que el mes anterior Por lo general Al final digo Yo ya tengo un contrato De un año Con un cliente Voy a cobrar Durante 12 meses Y al mes siguiente Me contrato otra persona Voy a cobrar Otros 12 meses Pero ahora ya tengo Dos personas Que me están pagando Mes a mes Es decir Mientras yo no pierda Clientes Voy a cobrar Cada mes Igual O más Que el modelo anterior Es un modelo Donde Yo Al final Voy Si lo queréis ver Casi financiando al cliente O cobrándole Solo por el uso Que va utilizando Le reduzco el riesgo Pero yo voy creciendo De una forma Más constante Es difícil Que me entre mucho dinero De golpe Pero es más fácil Ir creciendo Hay otra métrica principal Que es el ARPU El Average Revenue Per User Que al final Lo que hacemos Es cuánto me paga En media Un usuario Por lo general O al mes O al año En función De cómo De cómo Lo mide Y esto me permite Ver qué tamaño Medio de De cliente Tengo Y con todo esto Una complejidad Asociada Es decir Porque si yo tengo Unos ingresos medios Por cliente De 10 euros al mes Pues tengo que tener Un sistema Muy sencillo Que sea poco complejo Para permitir Un gran escalado Si yo le cobro A mis clientes En media mil euros Al mes Me puedo permitir Una mayor complejidad Porque puedo tener Un mayor servicio De soporte Y de ayuda Al cliente Al final Escalo Muy rápidamente En dinero Con pocos clientes Otra métrica fundamental Es el Charm Rate Que al final Es el ratio De usuarios Que yo voy perdiendo Francisco luego Profundiza Y da algunas diferencias Pero es importante Que tengamos cuenta Que el Charm Rate Es al final El número De bajas Sobre el total De clientes En un periodo Determinado Prácticamente Todo el mundo Tiene Charm En algún momento U otro Y también es verdad Curiosidades Del modelo SaaS Que haces el Charm Puede ser negativo Que quiere decir Que empresas Que operan También Que no pierden Clientes Si no ganan Cosas mes a mes A partir de sus propios Clientes Por ejemplo Si yo tengo un modelo SaaS En el que yo cobro Al cliente En función del número De usuarios De su empresa Que utiliza Mi servicio Y yo tengo Un Charm De número En cuanto a número De clientes Muy bajito Es decir Pues lo pierdo Solo un 0,1% Al mes Que eso ojalá Se llegara No es un Charm Muy bajo Pero mes a mes Mis clientes En media Van introduciendo Más usuarios Es fácil Que yo tenga Un Charm Negativo En cuanto a dinero Cada mes Que pasa Mis clientes Actuales Me pagan más Ellos mismos Esto es factible Y luego Tenemos otras Dos grandes métricas Que son importantes Que es el CAC El Customer Acquisition Cost O costa Acquisición De clientes De que ya hemos hablado En otros programas Por ejemplo Cuando hemos hablado De comer Lo hemos hablando Fácilmente Que al final Es el gasto De marketing Y gasto comercial Sobre el número De clientes Y me permite Ver cuánto Tengo que invertir Yo para conseguir Un nuevo cliente Y por último El Customer Lifetime Value O LTV Que al final Es lo que me va a dejar Un cliente A lo largo De su vida ¿Por qué? Porque yo cuando Capto un cliente Voy a ver Por un lado Lo que me va a ingresar Mes a mes Por ejemplo Mil euros al mes Pero yo sé que En medio Un cliente está conmigo Tres años Y me va a pagar Mil al mes Pues sé que me va a pagar Doce mil en un año Y en tres años Treinta y seis mil euros Por lo tanto Mi LTV De ese cliente Es treinta y seis mil euros Tener como Como en cualquier otro Negocio digital El CAC Y el LTV Son imprescindibles Para Al menos Es imprescindible Que los enfrentemos Para ver si Estoy montando Un negocio rentable ¿Vale? Para conseguir un negocio rentable Lo que tengo que conseguir Es captar Más barato Evidentemente Lo que me va a bajar El cliente Pero la realidad Es que tengo que Captar más barato El margen Que me va a dejar El cliente Es decir Tengo que coger El LTV Tengo que quedarme Con el margen Del que me queda Y decir Oye pues yo tengo Un gasto en desarrollo Un gasto en servidores Un gasto en un montón De cosas Tengo que descontarlo Ver cuál es el margen Y yo podré invertir Como mucho El margen que yo tengo Porque si no estoy Haciendo un negocio Muy poco rentable No me enrollo más Que yo sabéis Que hablo mucho Y continuamos Escuchando a Francisco Que nos va ahora A introducir Algunos otros elementos Es decir Cómo impacta La forma En la que yo cobro Por ejemplo Porque hay modelos SASS Donde yo puedo cobrar Un año por adelantado Cómo impacta esto En el modelo económico Suyacente Os dejo Con Francisco Y seguimos ¿Qué ocurre si el cliente Nos paga Upfront Nos paga los 12.000 euros Al principio Es decir Emitimos una factura inicial De 12.000 euros Y ya no nos tiene que pagar Nada más El resto del año ¿Cuál es el MRR? Pues si decimos Que el recurrente Son 12.000 en enero Y cero en el resto A en el recurrente Ya no tiene sentido Y hacemos lo mismo Que he dicho antes Dividimos Ese revenue O esos ingresos Que nos genera Nuestro cliente Aunque le hayamos facturado En enero de 2016 Por 12 Y lo vamos prorrateando Por todos los meses Que dura el contrato Así que El MRR en ambos casos Es el mismo 1.000 euros Desde enero Hasta diciembre ¿Vale? Si lo hacemos de otra manera Al final vamos a empezar A tener datos Que no son fiales No tenemos esa consistencia Que nos da El SAS Y que tenemos que Que poder medir bien Con el MRR Fijaos Os pongo Os pongo otro caso También Si somos Para que Para que veamos Realmente El impacto Que tiene hacerlo De esta manera Si somos una empresa Que siempre cobra Upfront Como era Tutelus Que intentan Que siempre Cobren así Y todos los meses Hacemos un nuevo cliente Salvo como veis ahí En mayo Y en septiembre Y en enero de 2017 Si todos los meses Hacemos un nuevo cliente De 12.000 euros Los ingresos Que nos están generando Los tenéis ahí Son bastante constantes De hecho Si todos fueran 12.000 euros Tendríamos una línea Completamente constante ¿Qué crecimiento tenemos ahí? Porque hay un crecimiento real ¿Pero qué crecimiento tenemos ahí Que podamos evaluar Con el MRR? Absolutamente Ninguno Si nos centramos en el MRR Si lo prorrateamos Vemos que los 12.000 euros De enero Van a ser 1.000 Durante todos los meses Hasta diciembre Los 12.000 euros De febrero Van a ser 1.000 Desde febrero Hasta enero Del año siguiente Los de marzo Van a ser 1.000 Desde marzo Hasta febrero Del año siguiente Todo eso Se va acumulando Y es lo que nos da El crecimiento que veis En el caso del MRR Y eso sí nos da información Los está dando a nosotros Y si hablamos de inversores Que antes se comentaba Que es una de las métricas Que buscan Nos da información Acerca de cómo Estamos creciendo realmente Y vemos que al mes Estamos creciendo 1.000 euros Ahí se ve bastante claro Hay otra métrica Que se utiliza Cada vez más Que es lo que llamamos El MRR comprometido Por decirlo así Y muchas veces Nos interesa También a nivel Aunque no sea cash flow Directamente Pero a nivel De nuestras propias Previsiones Saber no solamente Los ingresos Que estamos teniendo En este mes Sino Con todos los clientes Que ya me han comprado De alguna manera Aunque todavía No les esté facturando Si yo dejara de hacer Acciones de marketing Y de ventas ¿Cuál sería mi MRR Dentro de unos meses? Porque sería De alguna forma La base mínima Que yo tendría De facturación Una vez que haya Transcurrido ese periodo De inbound Perdón De onboarding Por parte de nuestros clientes Bueno pues Es otra De los KPIs Otra de las métricas Que podemos medir Y que también Nos van a ayudar En este caso No a ver Lo que estoy facturando Sino A lo que voy a llegar A facturar Con lo que he hecho Hasta el mes En concreto ¿Vale? Esto como os digo De cara a un inversor Por ejemplo Le puede ayudar También a comprender Cuál es nuestra Situación presente Y futura A nivel de ventas Y otra de las métricas Que se utiliza bastante Ya sobre todo Cuando se crece Un poquito más Cuando estamos hablando De empresas Que igual están facturando 100-120.000 euros Por lo menos al mes Ya hablamos de Al menos un millón De facturación anual Y es el ARR Donde ahora estamos hablando El recurrente Pero no mensual Sino anual Y el cálculo Es muy directo Y muy sencillo Si yo este mes Tengo un MRR de 100.000 Mi ARR es 100.000 Multiplicado por 12 Por el número de meses Que tiene un año Y yo sé Que la proyección Que tengo con estos 100.000 Si no vendiera nada más Para el año que viene Es que tendría Una facturación En los próximos 12 meses De 1.200.000 Vale Esto también A nivel de previsión Si luego lo enfrentamos Con el flujo de caja Y vemos las implicaciones Nos va a ayudar mucho También a tomar Algunas decisiones Como veis El MRR Y sus variantes Tienen mucha importancia Y merece la pena Que los calculemos bien Luego Chavi Digo Chavi Perdón Pablo me pegará Porque le ha dicho Que no servía de mucho Pero eso ya la salida Luego el La tasa de cancelación Que hemos comentado antes Como os decía Normalmente se mide De forma mensual En algunos casos La vamos a ver Medida de forma anual Pero sobre todo Lo que nos da una idea Es cómo de rápido Se nos están yendo Los clientes Aquí os pongo Una comparación Entre una empresa Que esté facturando Una empresa Que empiece facturando En enero de 2015 Perdón En diciembre de 2015 100.000 euros Y a partir de ahí Durante el año siguiente Tenga Tres tipos de CHAM Porcentajes diferentes Un 1% Un 2% Y un 5% Como veis El 5% Nos llevaría En 12 meses A estar facturando En la mitad Sin tener ingresos nuevos Sin contar con ingresos nuevos Nos llevaría De la base de clientes Que tengo ahora mismo El dinero que me van A traer Dentro de un año Va a ser exactamente La mitad De lo que tengo ahora Como veis Ese 5% Es realmente peligroso ¿Vale? El 1% O el 2% Pues ya Son un poquito Bueno un poquito Bastante más razonables Estamos hablando De que en el caso Del 2% Nos quedaríamos Más o menos En 80.000 Habríamos perdido Más o menos Un 20% De los ingresos Que teníamos Entre comillas Garantizados A principios de año Bueno pues Esta medida es importante La tenemos que vigilar Y esta es la razón Por la que tenemos Que intentar mantenerla Entre un 1% O 2% Siempre también Teniendo en cuenta Cuanto más baja Mejor Pero a veces No se va a medir El CHAM Respecto del MRR Respecto de esos ingresos Recurrentes que tenemos Sino a veces También nos interesa Medir En lugar de los ingresos El número de clientes El CHAM Como número de clientes Que hemos perdido Sobre el total De nuestros clientes O incluso Cotejarlo Hacer las dos cosas Y confrontarlo Si yo tengo 100 clientes Y cada mes Voy perdiendo Un 2% Pues al cabo De un año Me voy a quedar En 80 clientes Vale Eso Así a priori Parece que Me da la misma Información Que si tenía 100.000 de MRR Y me quedaban 80.000 Pero que pasa Si de esos 20 clientes Que he perdido Algunos Solamente algunos Son grandes O muchos De ellos Son grandes Eso va a tener Un impacto Muy distinto En el MRR Es decir Medirlo como El número de clientes Que yo voy perdiendo Y perder 20 clientes En un año Me puede llevar A que he perdido 20.000 euros A que he perdido 5.000 O a que he perdido 50.000 En función de Si esos 20 clientes Eran los más grandes Que yo tenía O los más pequeños Que yo tenía Una mezcla De los tres Vale Que es lo que Lo que nos viene a decir Este ejemplo Aquí tenemos Que con un 1% Nosotros tenemos En este caso 200 clientes Al comienzo del periodo 200 clientes Que nos pagan 100 euros al mes Perdón 500 euros al mes Y 800 clientes Que nos pagan 100 euros al mes Si solamente Perdiéramos clientes De 100 euros al mes Con un churn Del 1% Medido como Número de clientes Veríamos Que nos quedaríamos Al final En unos 700 Algo menos clientes Al final del año Y si nos lo llevamos Al MRR Habríamos perdido Un MRR bastante bajito O bastante pequeño Vale Si ese 1% Lo hemos perdido Solamente de los grandes De los de 500 euros Nos hemos quedado Al final En algo menos De la mitad De los 200 que teníamos Y en lugar de perder Pues no sé Unos Algo menos de 10.000 euros Estamos quedándonos Como en 120.000 Aproximadamente Hemos perdido 60.000 Es decir Que el impacto Que tiene eso Es importante Yo he visto A unas cuantas empresas Me dirección solamente Como el número de clientes Y no centrarse en el chat Como MRR Hay que combinar las dos Si no queremos Que nos pase esto Que vemos en este ejemplo Y una de las medidas Que he visto últimamente Tampoco He visto muchas empresas Que las midan Pero si he visto He visto inversores Que la están empezando A dar valor Es una especie De relación Entre lo que perdemos Y lo que ganamos Que lo llaman QuickRative Vale En este caso Lo que hacen Es dividir Los ingresos Que han crecido En este mes El MRR Que ha venido De crecimiento Nuevos clientes Más el MRR De expansión Entre Lo que hemos perdido Los clientes Que han cancelado Y los clientes Que han bajado Los ingresos Y más o menos Por lo que Por lo que estoy viendo No se lo tenía La siguiente transparencia Así Se está valorando Que un valor mínimo Para esta métrica Sea de 4 Que es lo que tenemos Que medir en este caso Algo como esto Si tenemos Como ha ido creciendo Y decreciendo Mensualmente El MRR En nuestro caso Vemos la línea Que nos está diciendo Cuál es el quick ratio Cada uno de los meses Sacamos nuestro valor medio Y eso nos va a decir Si estamos creciendo A un ritmo adecuado O si está por debajo Del 4 El ritmo no es tan adecuado Si está muy por encima Lo estamos haciendo genial Que sería al final El objetivo Estas son las métricas Para el escalado Nos quedaría La última fase Y ojalá llegáramos ahí Yo creo que en España Todavía no hay ninguna empresa Que esté en SAS En la fase de expansión Pero bueno Todos llegaremos En algún momento Y tenemos que ver Cuáles son las métricas Que nos pueden dar Una información Más adecuada Todo esto Teniendo en cuenta Que estas métricas Que hemos aplicado Hace un momento En la fase de escalado También las tenemos Que seguir aplicando Tendremos que seguir Midiendo el MRR El Churn El Quick Ratio Pero ahora vamos a Centrarnos Nuestros objetivos Van a crecer Y tenemos que intentar No solamente ser un negocio Sino ser un negocio Rentable Ahora estamos buscando La rentabilidad Bueno Aquí lo que pasa Muchas veces Es que el crecimiento Espesado en porcentaje Se empieza a hacer Más lento Antes decía Pablo Que cuando Cuando él Estaba diciendo Los venture capital En Estados Unidos Que crecía un 70-80% Le decían Que cuál es el problema Vale Bueno pues es lo que Debería empezar a pasarnos Cuando lleguemos a este punto Nuestro crecimiento Va a empezar a bajar Lo cual no quiere decir Que no sigamos creciendo mucho Pero Si ya estás vendiendo 100 millones Pasar a vender 150 Son 50 millones más Pero es un crecimiento De un 50% No llega al 70 Que decíamos antes Vale Tenemos normalmente Uno o dos canales Que nos funciona muy bien Cuando llegamos aquí De ventas Necesitamos ampliar El número de canales De ventas Y en este punto Ya hemos sido capaces De controlar el share Intentamos mejorarlo Pero ya somos capaces De controlarlo Objetivo es entonces Disminuir El coste de adquisición De clientes Porque estamos buscando Esa rentabilidad Y también Conseguir que los clientes Sean rentables En menos de 12 meses Es decir Que el primer contrato Que le hagamos a nuestros clientes El primer año de contrato Pague todos los gastos Por eso se nos puede dejar Algún beneficio mejor Pero que al menos Pague todos los gastos De adquisición Que hemos tenido Hasta el momento Bueno pues vamos a medir En este caso Dos cosas distintas El customer lifetime value Que lo que nos va a decir Es el valor De la vida De cada uno de los clientes Y lo calculamos Como el MRR medio Por cada una de las cuentas Entre el share Que pasa Que si tenemos un share De un 2% Quiere decir Que son 50 meses Si el MRR medio Son 1000 euros Un cliente Medio nos va a dejar 50.000 euros En toda la vida ¿Vale? Eso es lo que Lo que estamos buscando Y el coste de adquisición Normalmente lo vamos a calcular Como la suma De los costes De marketing Y de ventas Y lo que tenemos que hacer Al final Es enfrentar Ese coste de adquisición Con el lifetime value Antes también En la presentación De Palvin Han puesto Exactamente el mismo dato Si tenemos un valor De 50.000 euros Y nos ha costado 10.000 euros Adquirir Ese cliente Lo estamos haciendo bien Es más de 3 veces El lifetime value Es más de 3 veces Lo que nos ha costado Adquirirle Si nos ha costado 20.000 euros Adquirirle Los 50.000 euros Del lifetime value Son dos veces y media Ya No es que vayamos A tener problemas A nivel de empresa Pero seguramente Para que nos inviertan Si vamos a empezar A tener bastantes problemas Y luego El número de meses Necesarios Para recuperarse Coste de adquisición No puede ser nunca Mayor de 12 Si también queremos Que nos quieran Bueno Pues ya Hemos acabado Con la charla De Francisco Hemos hecho Un resumen De la charla He comentado Alguna cosita más Pero ya son detalles Publicaremos el vídeo En unas semanas Para el que quiera Hacer contenido En formato completo Y poco más Espero que os haya sido Al menos Como una charla Introductoria Entre el resumen De la charla de Francisco Y los comentarios Que yo he hecho Que os permita Tener una visión Más clara Del modelo SAS Y en próximos programas Iremos profundizando Queremos traer Al igual que trajimos El año pasado En este evento A muchos cracks Del SAS Queremos irlos trayendo Por el estudio Para hablar con ellos Cara a cara Y poder profundizar Con algunos temas Me despido Otra semana más Y espero que hayáis Disfrutado el podcast Y que la semana que viene También nos escuchemos ¡Un abrazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!